Fui hasta por mi madre Se doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tú sepas no soy yo Es este corazón que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor Que regreses a mi lado convencido estoy Que tú has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar Olvidar no puedo Él manda en mí Él está dentro de mí Y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón Pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo Dice tu nombre y sufre así Dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí No lo hagas tanto por mí Pero vuelve otra vez Pero vuelve otra vez Y ya está dentro de mi corazón No lo hagas tanto por mí Gracias.